En el programa de hoy, la Casa Blanca afirma que el presidente Biden apoya a unión homosexual ante declaraciones del Vaticano. El presidente de Odispos Alemanes responde al no del Vaticano de dar bendición a uniones del mismo sexo. Además, diócesis de limón en Costa Rica dona lotes de terreno para familias en situación de vulnerabilidad. Hola amigos, qué gusto que estén con nosotros. Bienvenidos a EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciemos el programa y les contamos que la Casa Blanca afirmó que el presidente Joe Biden sí apoya a la unión homosexual. Esto ante las recientes declaraciones del Vaticano sobre el matrimonio. En el marco de las declaraciones del Vaticano sobre impartir la bendición en el matrimonio a las parejas del mismo sexo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que el presidente Joe Biden sí apoya las uniones entre personas del mismo sexo. Al ser preguntada durante una conferencia de prensa sobre si el mandatario tenía una posición personal referente a la noticia debido a su fe católica, Psaki dijo que el presidente Biden no tenía una respuesta personal, pero reafirmó su apoyo de larga data a las uniones homosexuales. Como se sabe, el mandatario estadounidense es el segundo presidente católico en la historia de este país. Además, en repetidas ocasiones ha citado en público su fe católica, y Psaki se ha referido a él como un católico devoto. Sin embargo, ante el contexto del presidente de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, Monseñor José Gómez mencionó que la postura del presidente Biden sobre el matrimonio estaba en desacuerdo con la enseñanza de la Iglesia. Cabe recalcar que, de acuerdo al Vaticano, su más reciente declaración no es una forma de discriminación injusta, sino más bien un recordatorio de la verdad del rito litúrgico y de la naturaleza misma de los sacramentales, tal como la Iglesia los entiende. Por otro lado, el presidente de la Conferencia de Obispos Alemanes señaló que no había respuestas fáciles luego de que el Vaticano aclaró que la Iglesia católica no tiene el poder de otorgar bendiciones a las uniones homosexuales. Veamos. En una entrevista concedida a CNA Deutsch, agencia en alemán del grupo ASI, el presidente de la Conferencia de Obispos Alemanes, Monseñor George Batzing, señaló que no había respuestas fáciles luego de que la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano haya aclarado que la Iglesia católica no tiene el poder de otorgar bendiciones litúrgicas a las uniones homosexuales en una declaración aprobada por el Papa Francisco. Según señaló Monseñor Batzing, la respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe hacia la pregunta sobre la posibilidad de bendecir a personas del mismo sexo reflejaba el estado de la enseñanza de la Iglesia, tal cual como se expresa en varios documentos romanos. Asimismo, comentó que en Alemania y en otras partes de la Iglesia mundial ha habido discusiones durante algún tiempo sobre la forma en que esa enseñanza y el desarrollo doctrinal en general pueden avanzar con argumentos viables, como la base de las verdades fundamentales de la fe y la moral, la reflexión teológica progresiva, la apertura a los resultados más recientes de las ciencias humanas y las situaciones de la vida de las personas de hoy. Y continuando con noticias de Alemania, les informamos que una reciente encuesta realizada en el país reveló que uno de cada tres católicos está pensando dejar la Iglesia. Conozcamos los detalles. Según un reciente estudio realizado por el Instituto de Investigación de Opinión, INSA Consulere, en Alemania, un tercio de todos los católicos del país están considerando dejar la Iglesia. El informe reveló que de los encuestados que pertenecen a la Iglesia Católica, el 33% está evaluando si dejarla debido a los escándalos en curso sobre el manejo de los casos de abuso sexual por parte del clero. El 44% manifestó que no iban a darle la espalda a la Iglesia, el 14% indicó que no sabía y el 9% no especificó una respuesta. Es preciso destacar que si una persona está registrada como católica en Alemania, el 8 o 9% de su impuesto sobre la renta va a la Iglesia, de modo que la única forma en que pueden dejar de pagarlo es haciendo una declaración oficial, renunciando a su membresía, algo que ya no les permitiría la recepción de los sacramentos o un entierro católico. Al respecto, según CNA Deutsch, agencia en alemán del Grupo ASI, este impuesto ha sido objeto de crecientes críticas, por lo que varios obispos del país han preguntado si es necesario reformarlo. Por otro lado, cabe resaltar que en junio de 2019, el Papa Francisco envió una carta a los católicos alemanes, instándolos a centrarse en la evangelización frente a una creciente erosión y deterioro de la fe. Uno se pregunta cuándo es que todo se puso de cabeza en la Iglesia en Alemania, porque uno puede ser un católico en la Iglesia en Alemania actualmente y negar la doctrina católica sobre, por ejemplo, la maldad intrínseca de los actos homosexuales, incluso puede llegar a ser un presidente de la conferencia episcopal en esos términos y no pasa nada, pero si deja de pagar el impuesto, entonces sí que murió y no tiene acceso ni siquiera a un funeral católico. ¿De qué prioridades estamos hablando? Examinémonos, hermanos, porque la mentalidad del mundo, si no tenemos claro a Jesucristo y nuestra misión de vivir y proclamar el Evangelio sin recortes, se convierte rápidamente esa mentalidad del mundo en nuestra mentalidad, incluso al interior de la Iglesia actuamos para socavar la misión misma que Dios le dio. Y ahora nos vamos rápidamente hasta Costa Rica con nuestra corresponsal Anastasia Telles, quien nos tiene información sobre la diócesis de Limón, que donó 19 lotes de terreno para familias en situación de vulnerabilidad. Adelante, Anastasia. Hola, amigos, soy Anastasia Telles desde San José, Costa Rica, y este es el reporte para WTN Noticias. Iniciamos en el Caribe de nuestro país, en la diócesis de Limón, presidida por Monseñor Javier Román Arias, en donde se dio un gesto de solidaridad y desprendimiento. Gracias al apoyo de Cáritas Española, se firmó el convenio Esperanza, que beneficiará a 19 familias de la comunidad de Matina, seleccionadas por la pastoral social de la diócesis por sus condiciones de vulnerabilidad. Estas familias recibirán el beneficio de casa propia, familias que están en riesgo social y riesgo habitacional. Los terrenos fueron donados por la Iglesia Católica, junto con los gastos de segregación y otros costos asociados. Monseñor Javier Román reafirmó el compromiso de la Iglesia por seguir liderando proyectos a favor de las personas más vulnerables, sin distinto de religión y cultura, porque al final, como bien lo ha recordado el Papa Francisco, todos somos hermanos. Y del Caribe costarricense, pasamos al norte de nuestro país, a la diócesis de Tilarán, Liberia, en donde el obispo de esta diócesis, Monseñor Manuel Eugenio Salazar, designó las parroquias de peregrinación para que los fieles puedan recibir este año las gracias espirituales e indulgencias. Este don de indulgencias especiales se da con ocasión del año de San José, convocado por el Papa Francisco para celebrar el 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal. Se concede a las parroquias de la diócesis que tienen a San José como su santo patrono y a otras designadas por el Señor Obispo para que sean sedes jubilares donde los peregrinos y fieles que asistan a la Santa Eucaristía podrán obtener las gracias espirituales e indulgencias plenarias previstas para este año. Las parroquias designadas son Patriarca San José de Cañas, Patriarca San José de Ojancha, San José Obrero de Liberia, San José de Upala y Santiago Apóstol en Carrillo. Finalizamos con otra buena noticia y es que desde el sábado 13 de marzo niños y jóvenes regresaron a las clases para recibir el catecismo de forma presencial en preparación para la primera comunión y la confirmación. Esto luego de que el Ministerio de Salud aprobara el protocolo sanitario elaborado por los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, Monseñor Daniel Blanco, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San José, emitió un comunicado enfatizando en que además del protocolo habrán acciones de supervisión garantizando el distanciamiento, la limpieza y desinfección de las superficies, aforo limitado y atención a las personas vulnerables o que presenten alguna discapacidad. Finalizó aclarando que el compromiso de la Iglesia con respecto al cuidado de la vida debe ser ejemplar. De acuerdo con la Conferencia Episcopal de Costa Rica, la aplicación del protocolo sanitario y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad serán responsabilidad de cada parroquia, tomando en cuenta las mismas normas que se aplican en escuelas y colegios. Bueno amigos y con este breve recorrido por las noticias desde Costa Rica, nos despedimos. Un abrazo para todos. Adelante estudios. Pasando a otras noticias, les contamos que una comisión de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el informe para el segundo y definitivo debate del nuevo Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, OPINA, que contempla despenalizar el aborto en niñas y adolescentes hasta los 18 años en casos de violación. Para contarnos más detalles al respecto, estamos conectados con la representante de la organización Familia Ecuador, Marta Villafuerte. Marta, bienvenida a WTN Noticias. Muchísimas gracias. Un fraterno saludo a todos. Qué bueno volver a verlos nuevamente. Marta, cuéntanos en primer lugar en qué consiste este informe que ha sido aprobado por la Comisión Ocasional para Temas y Normas de Niñez y Adolescencia y qué es lo que busca. Bueno, este código o esta comisión estaba tratando una reforma a esta herramienta jurídica que antes tenía otro nombre, Código Orgánico de la Niñez, y entre otras propuestas quiere inicialmente cambiarlo de nombre, ahora denominado COPINA, y esto se lleva a cabo desde el 2018, para lo cual ha tenido bastante tiempo. Sin embargo, ahora, en el 2021, casi tres años después, pretende apretar y apurar estos cambios que se han dado, sin embargo, quieren meter a través de este Código de la Niñez, entre otras reformas, se especializan y se están enfocando mayoritariamente en meter el aborto seguro, legal y gratuito. ¿Y cuándo sería debatido el nuevo Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes? ¿Cuál es el riesgo de que esto sea aprobado? Bueno, este debate se puede dar en los próximos días, siempre y cuando el presidente de la Asamblea lo decida ingresar a orden del día. Sin embargo, nosotros creemos que si se da ahora, sería una batalla mucho más llevadera para nosotros, porque contamos actualmente con nuestros escuderos, provida que son los asambleístas que han estado estos años debatiendo y luchando, defendiendo la vida desde la concepción. Sin embargo, estamos en un escenario donde en mayo se va a instalar una nueva asamblea y esos asambleístas que ahora tienen la oportunidad de defenderlo, si entra en debate después de mayo, no van a tener esa oportunidad porque ya no van a estar. Es muy preocupante para nosotros ver que se vaya a dar este debate en las próximas semanas o días, donde estamos en una situación con prioridades mucho más importantes, no solamente por la pandemia, sino por otras reformas que se están dando a nivel interno, a nivel nacional. Pero este debate, ¿qué pasa si se aprueba? Tenemos todavía esa instancia de un veto presidencial por parte del Poder Ejecutivo, y si eso se da, conlleva a que nuevamente se retome el debate del Código Pernal para modificar ese artículo que en el 2019 logramos impedir. ¿Y qué esperan las agrupaciones providas en Ecuador de este proyecto? Bueno, esperamos no solamente que se aclaren esas incongruencias en los articulados que están dentro de este código, sino también que se analice y se revele la información que se ha pedido por parte de asambleístas providas, donde se sospecha que los redactores de este código fueron remunerados por organizaciones abortistas en Ecuador que están detrás de que se apruebe este código y que ellos han estado impulsando la redacción de estos artículos que atentan contra la vida de los ecuatorianos por nacer. No solamente como agrupaciones providas, sino como ciudadanía, estamos detrás de esa manipulación mediática y jurídica que se ha dado en este instrumento constitucional. Finalmente, desde Familia Ecuador, ¿qué iniciativas están realizando para contrarrestar esto? Bueno, apoyando a la moción que han hecho estos legisladores para saber qué hay detrás realmente de la redacción de este código, nosotros estamos comprometidos siempre en informar, activar la conciencia ciudadana para que se den cuenta que todos estos ataques buscan destruir a la familia, a cada una de las familias ecuatorianas. Estamos pendientes que se active esa voz, que se haga realmente lo correcto y que no se intente manipular, no se intente meter nuevamente por la ventana lo que en el 2019 y en el 2020 hemos estado defendiendo. Si nos toca salir a las calles o hacer una actividad de convocatoria ciudadana, estamos pendientes de realizarlo y lo vamos a hacer. Marta Villafuerte, representante de la organización Familia Ecuador, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchísimas gracias, saludos a todos. Gracias nuevamente, Marta. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, gobierno de Chile da marcha atrás a prohibición y autoriza celebración de misas con fieles. Además, obispo de San Sebastián en España señala que San José fue padre en ternura y autoridad por ser la sombra de Dios Padre. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Y les contamos que el gobierno de Chile dio marcha atrás en la prohibición de misas y autorizó la celebración de la Eucaristía Pública con fieles. Al día siguiente de prohibir la presencia de fieles en las misas, el gobierno de Chile decidió dar marcha atrás y volver a autorizar el culto público en lugares abiertos con un máximo de 20 personas y un máximo de 10 personas en espacios cerrados. Según un reporte del gobierno del país, toda la región metropolitana de Chile retrocedió de la fase 3 a la fase 2 del plan paso a paso, regresando a la etapa denominada transición, que tiene mayores restricciones. En este contexto, las medidas entraron en vigencia el sábado 13 de marzo, pero el reclamo de la conferencia episcopal chilena, del arzobispo de Santiago y sus obispos auxiliares y de los fieles en general, al parecer influyó en el cambio de decisión, pues calificaron la disposición de prohibir las misas con fieles como una medida discriminatoria que atenta contra la libertad religiosa. En esa línea, frente al llamado de las autoridades eclesiales, el gobierno de Chile indicó en un comunicado que dada la importancia espiritual de los cultos religiosos para una parte significativa de la ciudadanía y la proximidad de Semana Santa, permitirán que en esta fase 2 se dé la realización de ceremonias de culto según las condiciones ya mencionadas. Cabe resaltar que la cifra total de contagios reportados en Chile supera los 890 mil casos y más de 21 mil 600 fallecidos. En otras informaciones, el obispo de San Sebastián en España señaló en una reflexión que San José es la sombra de Dios Padre. Veamos. En una reciente reflexión, el obispo de San Sebastián en España, Monseñor José Ignacio Munilla, se refirió a San José como la sombra de Dios Padre. La sombra del Padre, es decir, que en él se hace presente una paternidad, en él, en la paternidad visible de San José, se hace patente, se hace visible algo invisible, que es la paternidad de Dios, del Padre Celestial. El prelado basó su reflexión en la carta apostólica Patriscorde, con la que el Papa Francisco convocó el año de San José 2021 para conmemorar los 150 años del decreto que declaró al Padre adoptivo de Jesús como patrono de la Iglesia Universal. En esa línea, Monseñor Munilla manifestó que es muy importante que veamos en este gran santo la importancia del equilibrio entre ternura y autoridad que deben tener los padres. El padre tiene que tener entrañas de ternura, pero al mismo tiempo tiene que tener autoridad. Y a uno dirá, es que esas dos cosas es imposible conjugarlas. Sí, sí. San José las conjugó. San José era un padre de ternura y fue un padre que tenía autoridad, porque era la sombra de Dios Padre. Dios Padre es tierno y tiene autoridad. No obstante, señaló que en la sociedad actual sí existe una carencia de padre y de orfandad moral muy notoria, por lo que necesitamos de la paternidad espiritual. El propio San Pablo dice, podrán tener 10.000 instructores, pero padres no tienen muchos, necesitan padres espirituales. Por ejemplo, él dice, a los gálatas, dice, fui yo quien os engendré para Cristo. Yo he sufrido como dolores de parto para daros a luz. Existe una paternidad espiritual también, engendrando para Cristo a las almas. En otras noticias, en México, una comisión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó un dictamen que apunta a legalizar la ideología de género y el aborto a través de una reforma de la Constitución. Para darnos más detalles sobre este tema, estamos conectados con Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Rodrigo, bienvenido a WTN Noticias. Hola. Rodrigo, ¿qué significa para México que este dictamen haya sido aprobado en primera instancia? ¿Qué es lo que esta reforma pretende? Esto es algo muy grave. Significa ya la dislocación entre lo que llevó al presidente de la República al poder, lo que él dice en su discurso, con lo que hace su régimen. Su régimen se ha convertido en un régimen de muerte, de droga e ideología. Y eso es muy grave. ¿Y cuáles son las consecuencias que de ser aprobado este dictamen por el Pleno traerá para México? Este dictamen lo que pretende es modificar la Constitución de todos los mexicanos para imponer lo que es el aborto, la ideología de género y restringir las libertades fundamentales, entre ellas la de expresión, pero también la de religión, entre muchas otras, ya que acomoda términos claves no consensados, que no se encuentran en ningún tratado internacional y por lo tanto no son vinculantes para México, en orden a avanzar la agenda del aborto, el matrimonio del mismo sexo y la imposición de la ideología de género en contra de la libertad de expresión, la libertad religiosa y meter la ideología de género en prácticamente todos los ámbitos de la administración pública. En ese sentido, Rodrigo, ¿qué iniciativas están desarrollando desde el Frente Nacional por la Familia para contrarrestar este proyecto? Estamos buscando a cada uno de los legisladores por cada estado y precisamente invitamos a todo mundo a que se sume a esto. Tenemos también peticiones en lo que es la plataforma Global Citizen Go y también la petición en la plataforma nacional que se llama Actívate. También estamos organizando una serie de acciones, estado por estado, y invitamos a todo mundo a que se sume a esto porque es en verdad muy grave. Filamente, Rodrigo, ¿qué mensaje podrías darle a los mexicanos providen en el marco de esta reforma constitucional que legalizaría el aborto en el país? Es el momento clave para poder activarnos, ya que los pilares de una sociedad y de una nación como son la vida, la familia y las libertades fundamentales están siendo como nunca antes atacadas, pero desde la Constitución no podemos permitir que esto avance o que esto se consolide. Tenemos que resistir y tenemos que resistir también con la visión de que no queremos que este tipo de mayorías vuelvan a estar y en esas cantidades en el próximo Congreso. Por lo tanto, la resistencia a estas muy perniciosas iniciativas va de la mano con recordarles a los legisladores que se quieren reelegir. Ustedes podrán votar ahorita, pero nosotros el 6 de junio. Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Es un gusto. Gracias, Rodrigo. Cambiando el tono de la información, les comentamos que fue estrenado recientemente el tráiler de la película Vivo que han desarrollado Bosco Films y Hakuna Films y en la que se muestra cómo una experiencia de oración frente a Jesús y Eucaristía puede demostrar que el Señor está presente y puede cambiar vidas. Veamos. A los 16 años, yo ya tenía mi vida montada y te viene una ola encima que te las derrumba. Entonces dices, ¿y ahora qué? Para mí ya no tenía sentido nada. Solo tenía en mi mente mi revolución fantasma, mis amigos, mi alcohol, la violencia. Poco a poco voy destruyendo a mi familia. Propuso en un chat que tenemos hacer un retiro de matrimonio. Yo no lo quería hacer, o sea, no me apeticía absolutamente nada. Pensaba que la fe era para gente o tonta o como muy débil de voluntad. Y en ese momento yo creo que empecé a tocar a fondo, ¿no? A darme cuenta realmente de que mi vida era una mierda. Yo sé una cosa, sé que nunca seré cristiana. Entonces yo quería saber por qué un creyente tenía esa actitud y por qué yo no. Para mí el impacto fue encontrar el amor de Dios. Yo veía a estas monjas, como de sus caras salía una luz, una paz, una felicidad. Lo que yo venía buscando sin saberlo es lo que estas mujeres tienen. Yo no sabía dónde estaba yendo, yo no sabía que me iba a encontrar ahí. De repente se apagó la luz. Y se hizo un silencio sepulcral. Hay ciertos momentos en la vida, como estantes, que polarizan toda esta existencia. Está todo oscuro y está la hostia ya expuesta. ¡Buah! Me sentí amado infinitamente. Un amor increíble, una paz, un gozo. Percibí cuánto tiempo te he estado esperando. La paz, era tranquilidad, era confianza. Y me puse a llorar. Ese Dios que ya había intuido años atrás, realmente existía. Era un Dios vivo. Es sorprendente. Ahí hay vida. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales. Y no falten a nuestra cita a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.